hola bienvenidos un día más a mi canal las recetas de carne pues hoy vengo con una nueva receta en este caso vamos a hacer un arroz meloso con calamares y almejas algo realmente fácil de hacer y lo más importante de todo económico y que están para chuparse los dedos así que nada os enseño los ingredientes que ya los tengo aquí preparados y comenzamos con nuestra receta de hoy arroz meloso con almejas y calamares y y y bien pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro arroz meloso aquí tengo como veis unos calamaritos que están riquísimos buenísimos que están de fresco y con un tamaño ideal por aquí tengo almejas que le he tenido en agua y sal para limpiarla aquí tengo pimiento verde tomate de pera cebolla ajo fumé de pescado aquí tengo ajo y perejil porque voy a hacer una bajada de ajo perejil y aceite que se lo vamos a echar después al arroz que le va a dar un toque divino arroz azafrán en hebra pimentón dulce sal vino blanco y aquí tengo unas alcachofas que mirar cómo están de apretadas porque un arroz sin unas alcachofas yo creo que no sería arroz porque es que le da un sabor espectacular pues nada y por supuesto aceite de oliva que como siempre digo pues que no puede faltar nunca en nuestra cocina así que nada recojo todo lo que tengo aquí y comenzamos con nuestra receta de hoy bien pues lo primero que tenemos que hacer es limpiar los calamares es muy fácil de limpiar le quitamos aquí el palito este que trae aquí en el centro lo limpiamos bien por dentro y la piel pues se la podéis quitar o se la podéis dejar es algo que no va a afectar para nada a la receta la cabecita la cogemos así por la parte de los ojos le quitamos también la boca y ya lo tenemos limpio como veis es muy fácil de limpiar unos calamares que no tenéis calamares tenéis sepia o sepia choco pues chocos chipirones lo que tengáis lo que tengáis que tenéis botar botar ya que es una receta que la podemos adaptar a cualquier ingrediente que tengamos en la casa no tiene por qué ser exacto así que termino de limpiarlos y ahora cuando haya terminado pues ya vuelvo y continuamos con la red una vez que los tenemos limpios y lavados pues ya lo que nos queda es cortarlos en trozos no lo hagáis muy pequeño los trozos porque ya sabéis los calamares cuando se empiezan a cocinar tienden a encoger y entonces pues no queremos que se nos vaya a perder entre el arroz queremos ver los calamares ya lo tenemos limpio lo reservamos junto con las almejas ahora vamos a limpiar la alcachofa la alcachofa ahora están de temporada entonces es el acompañamiento ideal para cualquier guiso de patatas de arroz buenísimas cocidas y en la ensalada buenísimas pero sobre todo en los platos de arroz es que le da un sabor buenísimo quitamos las hojas más duras vamos a pelar un poquito el tallo y la vamos a cortar en cuatro trozos vamos a quitarle los pelitos que trae aquí en el centro y así pues con todas las alcachofas yo en este caso voy a poner un par de ellas por las cantidades no os preocupéis porque como siempre las voy a dejar escrita abajo en la cajita de descripciones y también al final del vídeo y también os comento de que estas cantidades es para dos personas adultas ponemos aceite de oliva en la sartén donde vayamos a hacer nuestro arroz meloso y aquí vamos a freír la alcachofa mientras se nos fríe pues vamos a ir picando la cebolla el pimiento y los ajos la aplicamos pequeñita todo lo pequeñita que podáis a cortamos también muy pequeñito el pimiento que ya lo tengo también lavado reservamos la cebolla y una vez que lo tengamos en tirita ya lo único que nos queda es cortarlo en trocitos muy muy pequeñitos y ahora ya por último lo que nos queda es los ajos yo en este caso voy a poner nada más que uno porque este es un ajo muy grande entonces con uno tengo de sobra los vuestros son más pequeñitos pues le ponéis un par de ellos pero este es un ajo enorme de grande y con uno pues tengo suficiente mientras tanto como veis ya también la alcachofa se está friviendo y una vez que tenemos la alcachofa frita la pasamos y aquí en esta en este aceite vamos a poner la cebolla el pimiento el pimiento y lo pongo vamos a hacer un trocito con ellos voy a bajarle un poco la temperatura de la rizo cerámica que la tengo en un nuevo y le voy a poner en un 7 para que se me vaya colchando bien la verdura y no se me queme vamos a ponerle un poquito de sal para que sude mientras se me fríe la cebolla junto con el pimiento pues vamos a rayar el tomate y ya muy bien aprovechamos toda la carne pero del tomate no de los dedos por favor que estas cuchillas cortan muchísimo y muchas veces se acerca el tomate y lo que se va son las yemas de los dedos así que tener cuidado Voy a aprovecharlo todo, pero sin llevarnos las yemas de los dedos Vamos con el siguiente Bien, pues ya una vez que tenemos también hecho nuestros sofritos Ponemos el tomate Ponemos el pimentón Ponemos el azafrán Y todo esto vamos a dejar que se sofría unos minutitos Así vamos a evitar que el pimentón se queme Que el azafrán suelte todo su aroma Y así vamos a sofrir el tomate Que suelte también toda su agua Por otro lado, ponemos en el mortero Ajo Perejil bien lavado Un poco de sal Porque esto nos va a ayudar al majado Lo vamos a majar bien Una vez que lo tengamos bien majadito Le vamos a poner un buen chorreón de aceite Mirad, una vez que lo tenemos bien majado Le ponemos un chorreón de aceite Lo mezclamos todo bien Y se vaya aquí infusionando Una vez que ya ha reducido el tomate Ponemos los calamares Ponemos una cucharada Del majado que hemos hecho Mezclamos todo esto bien Madre mía como huele Al majadito Le añadimos el vino blanco Vamos a esperar a que evapore el alcohol Bien, pues ya una vez que ha reducido el alcohol Que ya podemos poner la cabeza encima No nos pica los ojos No huele a alcohol Pues el momento de ponerle el arroz Ya sabéis que para el arroz Lo suyo es para hacer, por ejemplo, una paella Es poner por una medida de arroz Dos de caldo En este caso, como queremos hacer un arroz meloso Vamos a poner por una medida de arroz Cuatro de fumé Dos Tres Y cuatro Lo mezclamos bien Ya sabéis que para que el arroz salga seco No hay que moverlo Si queremos un arroz meloso Si tenemos que moverlo Lo vamos a dejar que empiece a hervir Una vez que empiece a hervir Cuando ya tengamos la mitad Llegamos a la mitad de la cocción Entonces le pondremos las almejas Y las alcachofas que tenemos reservadas Bien, pues ya hemos llegado a la mitad de la cocción Unos 10-12 minutos Ahora es el momento de añadirle las almejas Y le añadimos también Las alcachofas que teníamos aquí reservadas Como vemos que el arroz Para que sea meloso Tenemos que moverlo Si vamos a hacer tipo paella No se puede mover el arroz Vamos a probarlo de sal Porque como habéis visto No le he puesto nada de sal Nada más que un poquito al majado Y un poquito a la cebolla Cuando la estábamos sofriendo Para mí está casi en su punto Porque el fumé Lleva una pizca de sal Así que nada Lo suficiente Pues nada Ya dejarlo Otros 10-15 minutos Lo vamos moviendo De vez en cuando Que se nos abra la almeja Y se nos termine de hacer Este arroz meloso Pues aquí lo tenemos Mirad que pinta De este arroz meloso Con almejas Calamares Y alcachofas Ya es el momento De probarlo Porque yo estoy deseando Vamos a ver Explicito Pues espero que os haya gustado Mi receta de hoy Si es así Dale a me gusta Ya sabéis que es algo Que agradecemos Todo lo que compartimos En nuestro canal Comparte este vídeo Para que esta receta Llega a muchos hogares Y lo puedan disfrutar Al igual que lo vas a hacer tú Y al igual que lo voy a hacer yo Y si no te quieres perder Ninguna de mis publicaciones Suscríbete a mi canal Ya sabéis que es totalmente gratuito Pero eso sí No te olvides de activar la campanita Así cuando yo publique Otras de mis recetas Te mandaremos una notificación Para que no te pierdas Ninguna Pues yo me quedo aquí Comiéndome este arroz meloso Que como os he dicho Está Para chuparse los dedos Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta otra Chau Chau Chau